Bueno y como parte de este operativo implementado en Tamaulipas, las autoridades catearon el centro de ejecución de sanciones de Reynosa. Se trató de un operativo sorpresa al interior del penal, donde se hallaron armas musocontartes, celulares, televisores, entre otros artículos prohibidos. Eso sí, todo se efectúa en estricto apego a los derechos humanos de los 1888 internos. Las autoridades indicaron que el objetivo es salvaguardar la integridad de los reclusos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.